En mi corazón, llena mi vida de nunca los dos. En mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi. En mi, en mi, en mi, en mi, en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Duérmete en mí, en mi Dios es tu amor, duérmete en mí. Duérmete en mí, en mi Dios es tu amor, duérmete en mí. Duérmete en mí, duérmete en mí. Totalmente mi corazón, llena mi vida de tu amor. Duérmete en mí, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi. Muévete en mí, Dios es tu amor. Duérmete en mí, muévete en mí. Duérmete en mí, ruérmete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete Señor de tu noche Muévete Señor de tu iglesia Muévete Señor de tus jóvenes Muévete Señor de tu alma Muévete Señor de tu caballero Muévete Señor de tu iglesia Muévete Señor de la noche Muévete Señor de tu sombra Muévete Señor Tu Espíritu debe de mí Muéve de mí, muéve de mí Toca mi mente, mi corazón Que a medida de tu amor Muéve de mí, Santo Espíritu Muéve de mí, muéve de mí Muéve de mí, muéve de mí Toca mi mente, mi corazón Que a medida de tu amor Muéve de mí, mi Espíritu Toca mi mente, mi corazón Toca mi mente, mi corazón Jesús, tocame, tocame Señor Tocame Señor, llévame Señor Muéve de mí, muéve de mí